Tanto arte como cultura son actividades que asociamos por lo general con estar en el espacio público, con resocializar, con convivir con otros. A causa del coronavirus estamos nosotros obviamente en una situación donde la mayoría de las recomendaciones son que nos quedemos en casa. Y eso evidentemente genera una relación diferente, una relación particular con todo lo que tiene que ver con nuestra vida cultural y con nuestra vida artística. Uno de los mensajes que hemos escuchado constantemente es que las actividades sociales están ahora limitadas a esto que comúnmente les llaman actividades especiales, que tiene que ver con comunicaciones, con salud, con alimentación. Sin embargo, a mí me parece que debemos de tomar en cuenta que como seres sociales, pues parte de nuestra salud y de nuestro desarrollo implica también tener actividades que atiendan nuestras necesidades simbólicas, nuestras necesidades afectivas, nuestras necesidades creativas. Y es ahí donde yo creo que es muy importante que todavía sigamos pensando en cómo estar activos a un nivel creativo y a un nivel cultural. Afortunadamente hay muchas actividades culturales que nosotros podemos hacer aún con las limitaciones que el coronavirus nos impone. Quienes tenemos la posibilidad de estar en casa y tener acceso a internet, por ejemplo, debemos también tener en cuenta que muchos museos están trabajando muy fuertemente para tener actividades que nos permitan seguir pensando, conociendo y motivando nuestros intereses artísticos y culturales. Yo quería recomendarles unos cuantos y para esto voy a tomar ejemplos tanto locales como internacionales. El primero de ellos es el Museo Amparo, que bueno, es un museo que se encuentra en la ciudad de Puebla. El Museo Amparo tiene un programa actual diseñado especialmente para esta contingencia que estamos viviendo, que se llama El Amparo va a tu casa o El Amparo en casa. Dentro de todas estas actividades que ustedes pueden ver, yo les quiero recomendar específicamente una muy interesante, que se llama Dines y Diretes. Es un programa de charlas y de revisión de proyectos artísticos de creadores contemporáneos. Y a través de una conversación ustedes van a poder escuchar lo que los artistas opinan sobre su trabajo y su trabajo en relación con cosas que están pasando en el mundo. La segunda recomendación que les quiero hacer es el Museo de Arte de Sao Paulo de Asís de Chotobrián, que es un museo que está, bueno, en Sao Paulo, en Brasil. Este museo tiene una colección muy grande de arte que va desde el siglo XVII hasta la fecha. Y afortunadamente tiene un magnífico recorrido virtual donde ustedes pueden explorar la sala. Ya verán que es muy interesante incluso la manera en la que están montadas las piezas en el espacio de exposición. Y ahí van ustedes a poder conocer más acerca de cada una de las piezas y escuchar también entrevistas y videos donde especialistas de cada exposición nos explican los contenidos que desarrollan. La tercera recomendación que les quiero hacer para visitar museos desde sus casas es el Rijs Museum en Ámsterdam. Este museo es muy famoso, de hecho es un museo simbólico de la ciudad y tiene un recorrido virtual verdaderamente maravilloso, con fotografías de altísima calidad y además tiene un programa muy interesante que se llama Experimenta o la Experiencia de la Ronda Nocturna. La Ronda Nocturna, ustedes verán ahí, que es una de las obras más famosas de este gran artista barroco que se llama Arlen Brandt. En este recorrido ustedes van a poder ver a fondo un proceso de restauración que se está llevando desde hace meses en el museo. Y donde ustedes van a poder escuchar como si estuvieran ahí viendo el proceso de restauración con audio guías a explicaciones detalladas tanto del contenido de la obra como de todos estos procesos tan interesantes que implican darle mantenimiento a una de estas obras maestras de la historia del arte. Y la última recomendación que les quiero hacer es un proyecto que se llama el Google Arts and Culture o bien Google Arts Project. Este es un proyecto, bueno, como el nombre lo indica, en el cual se dedica a solicitar a diferentes museos y colecciones del mundo un permiso especial para tomar fotografías de altísima resolución a las piezas. Si ustedes tienen una cuenta de Gmail, que seguramente casi todos la tenemos, van ustedes a poder entrar y además ir guardando las piezas que les parezcan más interesantes. De tal manera que este proyecto, Google Arts and Culture, es un proyecto entramente virtual, pero que se apoya imágenes y fotografías de altísima calidad, diferentes museos, colecciones, incluso obras arquitectónicas que están por todo el mundo. Y nosotros somos, en este sentido, podemos ser los curadores de nuestra propia exposición. Entonces es muy interesante, es una manera diferente, totalmente digital, de acercarnos al arte. Creo que vivimos un momento importante que nos obliga, como también he escuchado en muchos comentarios, pues nos obliga a cambiar el ritmo que estamos llevando de nuestras vidas. Pensarnos como comunidad en este punto, creo que es una de las enseñanzas más interesantes que podemos sacar. También creo que una actividad esencial del ser humano es vivir en sociedad y reflexionar y producir cosas también que alimenten nuestra emotividad de una manera distinta. Yo creo que ahí es donde podemos valorar la función del arte y la cultura que estamos haciendo ahora. Porque como bien dices, claro, estar en casa, quienes estamos en casa, pues definitivamente no podríamos estar en casa de la misma manera que lo podemos estar acompañados de un libro o teniendo la posibilidad de imaginar cosas o de ver una película interesante o de conocer los museos de arte o las manifestaciones que están pasando también en otros lados del mundo. Creo que ahí es donde podríamos reflexionar mucho acerca del valor que tienen los artistas y la cultura en general.